Hace mucho no me siento así Quizás del último verano Sabas por el tiempo descubrí Ayer a bordo de mi pasado En la lucha En la lucha En la lucha Por ese calor Saber que el calor En la lucha En la lucha Te llevo imaginado Estuviendo esta historia Y saliendo se arde Y decir que es una cosa Que se ve tan despiosa Volviendo a su temorla En la lucha 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 Y en la lucha En la lucha Y cuando llena Llegando esta Continua para Y con el final Que se vea tan de fiesta, que se vea tan de fiesta De la vacina de mal Quisiera poder dejarme su sangre En la prima y la fecha Que con toda tu fuerza Al lado de tu fiesta Bueno, gente, muchas gracias por ver el día de hoy Que la verdad es como un gran atribuos Y nos tenemos el viaje Está bueno, entonces ya llegamos con gente Porque nosotros nos hayamos con la tierra Cómo te agradezco el Padre y la Tó Que agradezco a todos los que mis amigos de Colombia Y... Que con varios años Y nos vamos a traer aschoolis Que la verdad es que es así Mejorzando, improvisando Militarios, todos nosotros estamos deteniendo Somos los instruos y nos dan Que estas pinturas, todos orando Palo ¡Suscríbete! 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 ¡El palo! ¡El palo! ¡El palo! ¡Muchas gracias!